Subtitulado por Jnkoil 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 Gilberto Mercado y David Mercado Subtitulado por Jnkoil 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 No, yo de morro que sí con la música de Los Vegas De Los Vegas, 100% Toda esta región, güey Martín también ayer Invasores también, Invasores, me gustan mucho Me imagino como Tu viejo que le gustaban acá A esos grupos, ¿no? A mi papá sí, mi papá le gusta todo tipo de música Pues yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos Yo estaba chiquito, ¿no? Que íbamos para Arispe, por cierto Y mi papá tenía un Ford 92, creo Un Rosita acá Y yo iba en el medio acá, escuchando música de Sergio Vega Escuchábamos la de Me gusta mucho la de la amargura de la sangre Que el bajón, no, el bajón Que amargura de la sangre Mi corrido favorito de Sergio Vega es el de Aguérfona de la sangre A ver, ¿es esta el logro? Vamos a ver cómo sale Cuando murió tu madre A la sangre Mis amores Ya venías en camino y muy pronto Venía la luz Tanto lloré por eso A tu recuerdo Al azar mío Eras un lindo estampo De tu misma nobleza Del mismo corazón De toda, toda igual que yo Cuando ibas a nacer Yo presentí a una desgracia Tu mariego al final Al parirte se murió Yo la miré sufrir y otra vez Lloré mis lágrimas Y tú, mi chiquitito Quedaste buen fanito También sin palmar en el mundo Igual que yo Llevaré tu recuerdo Muy dentro de mi pecho El día que el destino Me marque mi final Pero me iré contento Porque después de muerto Te seguiré queriendo Mi huérfano al azar Esa es la rola Sí, es el huérfano al azar Mi corrido favorito De Sergio Vega Hasta ahorita Desde todos los tiempos Ese corrido me gusta muchísimo El Sergio No como de Pues yo no sé Me gustó más Ramón Me gustaba más Ramón Más norteñón acá Pero Chaca tuvo su rola No, sí A mí me gustaba mucho Ramón Vega también Me gustaban los boleros de Ramón Vega Y las cumbias De Ramón Vega también Y después de Frey También, don Frey También mando un saludo Bueno, Frey Sí, sí Pues te digo que Como hay muchos De esos los pilares Que fueron ellos Porque estaba Estaba un frito aquí Ándale Los cuateros Los cuateros Pues este Rigo grabó rola De Chaca Sí, ándale No me acuerdo cuáles No sé si De este Moriré por ti Se me hace que la grabó Rigo Vaya Son rolones Que los cuelos Y te van a empinar el bote A ver cuando los vistas Rigo Yo que si jala No, yo pienso que sí La verdad No, toca a mí un peo No, y tú Tienes muchas historias Esos viejos Andale Esos tienen trayectoria Para estar aquí horas Esos viejones Fito James también No, pues tú también ¿Cuántos años tienes que estar tocando? Pues yo Pues yo tanto Pero tengo yo Siete años Es que Siete años Pues cuando se entran Con tu brazo Ocho años pues Y tres años Con ausentes Y cinco años Como Ahí estás loco Ya para las diez Ya, ya, ya Ya marca No, pero Falta mucho por recoger Empezamos joven Pero Falta mucho Con el Ford ¿Dónde te vas a chocar? ¿Dónde te vas a chocar? Tengo 23 años 23 años Se falta mucho Con el Ford Todavía Y el Ford Llegar a Donde uno quiera No, pues Tienen mucho Jail a usted Sí Donde quiera Entre semana Entre semana No, entre semana No tengo otro trabajo Pura música ¿Sí caes? Entre semana también Sí, sí De vez en cuando caen Un martes Acá no No falta el loco Que está pisteando Y que le antoje la música Eso sí Que sale un cotorreo Y lo vamos El after El after sí Bastante ese after Nos toca trabajar ¿Vos no vas a tocar Para el fin de semana? Este fin de semana Tocamos en una Aquí en Tucson Tocamos en un bautizo Por ahí Un bautizo de la familia López De Jalisco También le mandamos un saludo Este Tocamos en un bautizo Y el viernes Vamos a estar En la Desert View High School ¿De Osi? Sí Vamos a tocar ahí Están curados Están todos cordialmente Invitados ¿Qué te iba a decir Chicoteado? Qué bueno que hay Jalisco Sí, gracias a Dios Hay mucho trabajo Como te digo Creo que en estos últimos Dos años Dos, tres años Que tenemos Desde dos mil Ponle dieciséis Dieciséis Desde dos mil dieciséis Cuando empezó Todo a A caer bastante trabajo Pues gracias a Dios Pues sacamos muchos Ya tenemos cuatro discos Ya que hemos grabado Y ya eso Eso nos ha ayudado bastante También mandamos un fuerte saludo A mi compa Ángel Tapia Mi compa Ángel ese Que Me entiendes Desde hace mucho tiempo Nos está ayudando Es nuestro manejador También es el que nos hace Todas las publicidades Los graphic design Y todo eso Una parte muy Muy importante Muy importante En el grupo Mi compa Ángel Tapia Me mandamos un saludo Te saludo El viejo no lo conozco Lo he visto así en la calle Pero no lo conozco Todo lo conoce No, eso va todo Todo lo conoce Ahí lo tengo en el Este en el Instagram Pero no, no Este de allí Hablido con el gimnasio Sí, ve Pues yo voy saliendo De gimnasio Pero no Es una pela Tienes que ir todos los días Pues yo tengo mi merecía Que vaya A la larga Es que no le tienes que errar Si un día te fallas Ya te abueva Ándale Es nomás ir El chiste es nomás ir Ya estando ahí Pues Tienes que poner A hacer las cosas Pero El pego de la manera Ya estando ahí Ya te pones la fila Ándale Lo que tomo yo Es un pre-workout Fíjate que yo estaba Tomando uno también Que se llamaba Explosion Pero no No, no No me Me daba un chingo Rasquera Me daba muchas rasqueras Por eso Tienes que pegarle Sí, pero pues De todas maneras Después Acá ando como loco Tenías que tomar Mucha agua Para que se te salga Sí Sí, güey Ah, pues No entiendes Lo que no sabes No, no Pues yo también Pues que yo ¿Qué te puedo decir? Tengo como Tres años Dándole el machine Y a penito ahorita Le estoy dando Más o menos Pero No, es una pela Y qué pasa Uno para cuando empieza Uno para cuando Está haciendo ejercicio Uno para cuando termina Yo tengo tres años Que ya no está la dieta No he podido ni Empiezo Y yo la otra vez Día El lunes empecé Por cierto Y no me empecé Una dieta ¿La dieta de qué? Pues nomás No comer dulce Hasta lo que a mí Lo que me vuelve loco Es el pan El pan dulce ¿El pan, güey? Las donitas y todo ¿Y cuál? No, no Sí, la estrella Oh, la estrella Sí Ah, pan fresco acá Ándale, sí, pan fresco Así Acá lo Pan dulce Esto es loconcita Sí, sí La comida casi no Sí como, obviamente, ¿no? Pero pues no No es como que me vuelva loco Por la comida Pero no, sí No, pues todos tienen sus gustos Porque yo también los dulces Sí, los dulces Los dulces Y más los gabachos Porque los dulces Los gabachos Tienen un chingo de azúcar Sí, ándale Mucho de los mexicanos Un chilosito Un chilosito Sí, la gur No sabía que el este El pan, güey Lo que te Sí, güey El pan Es lo que Es lo que batalla Los panacitos Sí ¿Qué le dices? Mamá, hazme una galletita No, mi nana hace Empanada bien buena, neto Sí Sí Empanada en unas coyotas Y todo el pedo Órale Es bien chucky Nunca, nunca hace las semitas Las semitas Simitas Mi mamá hace unas así Pero ese Tiene este Son de De mañiza Qué pedo No, nunca Bien chucky, loco Nunca le he probado Pero sí, cierto Todo eso Lo que tiene El pan, güey El pan De chinga, güey Sí, es lo que Manda, neto Es lo que dicen los doctores Es lo que más chingan El pan, güey Yo casi soda no tomo Yo no soy sodero ¿Soda? No Casi no tomo soda El pan Yo sí, me dicen Me toca una coca, loco Pero coca mexicana Apenas No, no me gusta Cuando te arde la garganta, acá Cuando estás tocando, güey ¿No te te casas una chaga, qué? De vez en cuando, fíjese Tampoco son muy borrachos Que digamos Pero sí me aventan unas chéveses Acá Y me gusta mucho Un traguito Pero para tocar Puro, ándale Para tocar Para que suavice la voz Para que suavice la voz Y luego, cuando dura muchas horas tocando ¿Cuánto es lo más que tocaba Sin Machín? 16 horas Sin parar Sin parar Ni un chanquito Ni nada No, Malaya Fue de dormir un ratito Y fue en agosto Hace como unos 3, 2 años Esa agarra La cara de la garganta Sí, cansada Y estábamos tocando Los chavalos afuera Y en agosto ya sabe Que hace mucho calor, pues Entonces le dije Mi viejo Ya no podemos Y ahí están unas caballerizas Y Con el viento Y la La pinche tierra Acá Nos daba rasquera Y La viejo Ya no podemos ¿Cómo le hacemos? No, pues ¿Qué quieren? Una carpa Pero ya mandaron Tener una carpa Los señores Y No, pues eran una carpa Y aguantamos 16 horas Les tocamos O sea, pero ¿A cuántas horas pasó eso? No, pues empezamos En la noche un día Y terminamos Tratarde al día siguiente Sí, no Joder Duré como 2 días dormido Bien cansado Es la última chingada buena Que me pegaba Ya las otras han sido Que de 8, 10 Ya somos tantos Si es algo, ¿no? Pero pues Uno aguanta eso más No, y Y no No por decirte que Tú no haces mucho jale Pero Es de la coche, loco No, andale Es de la batería No, deja tú Ellos si se cansan Pues pueden Relajarse un ratito Pues sí Pero yo soy el que canta, pues Ah, no, si la voz La voz Si se cansa la voz Ya Y los dedos ¿Cómo los traían? No, pues Ampollados Con sangre Los traía penitas Pensé que ¿No entiendes? Pero lo que más me cansa a mí Es la La cantada La garganta La cantada Pues le baja un tonito nomás Y va a ir Sí, no Baja tres tonos a la canción Y en Valentina Elizalde No, sí, güey Sí, güey Y una rola, güey Te iba a decir Te iba a pedir una yo, güey Que me gustó como la cantas, güey La rola que me dijiste el otro día Que estábamos aquí Pistando en la casa La Que es viejita Me gustó como te salió Una de que temerario O sea que era así Estilo De pianito Pero tú la sacaste De acá a Norteñona ¿Sí te acuerdas lo que te digo? De los temerarios ¿No era de los terrícolas? Se me dice que sí, güey Me dijiste Es una viejita acá Pero la quiero sacar Norteña Ya me acordé Ya me acordé Hoy te confieso Algo así Me gustó esa rosa Sí, me acuerdo Te salió Shunkie El tiempo pasa Y es preciso De ver la forma De olvidarlo Teniendo Tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Hacerte mía Llevarte siempre aquí a mi lado En forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que en nuestro nido La tormenta no podrás Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Yo necesito De tu forma de vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en mi casa Hoy te confieso Mi vida Yo te amo Yo te amo Gracias ¿Qué buena es eso, güey? ¿Por qué no graba? Bueno, se da la oportunidad No, pero sí Porque solamente me gustaría ¿Estás grabando ahorita que no? Acabamos de terminar De grabar un disco Que por cierto ya se lo hace Con un mes Lo encargamos Ya por nombre No me faltes tú Ya está por ahí En todas las plataformas digitales Apple Music Amazon Spotify iTunes Todo lo pueden encontrar ahí ¿Esa va a ser sencillo Que va a salir? El sencillo Se llama No me faltes tú No me faltes tú Se llama El sencillo Está ahí en Machin La neta es una rola Por ahí de los De los Diablitos Creo que se llama Diablitos Es una canción de Vallenato Órale Pero la canción No me faltes tú Le decimos ahí Tipo cumbia lenta Bien Machin Romanticona la canción Y también viene un video oficial De esa No me faltes tú Y también le doy un corrido Que se llama Ah pues el de la Macarto Ahora emociona el ingeniero Aquí de las estrellas Sí A ver si la vienta El viejón Le manda un saludo por ahí A mi compa No ve paz Ahí va el saludo Este que te voy a decir A verle ¿Estás algo que vas a sacar? Ahí le va Dice que los Diablitos Los Diablitos Órale Si ya va No me faltes tú Y dice más o menos así Que me falta aire para respirar Que me falta el alma Si no quiere Dios Que me falta un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Que me falta el agua Que me falta el viento Que me falta todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle En la madrugada Que el mañana será triste Y que no se vaya Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar de pleno Como quisiera vestirme De valentía Y que no fuera en mi rostro Tan evidente Y no confesarla diario Mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falta el aire Para respirar O que me falta el alma Si la quiere Dios Que me falta un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor No me faltes tú Ya por romper esa canción Te chila, te chila Sí, te chila Una chini Se la cagamos bastante También ahí Ya tienes más o menos Como la cría del video No, fíjate que todavía No tenemos ni idea Pero Mi compa Alejandro Del Bajo Había dicho que Quería que se tratara De un papá y una niña Órale Sí, entre el amor De un papá y una niña Para cambiarle un poco Porque siempre es una mujer Siempre ponen una mujer Bien buena Bien bonita Hay que cambiarle No, y luego Las modelos Para conseguirla Sí, ya son fachosas Las modelos Ya quieren cobrar Sí, bueno No, sí No, pues qué bueno Que ahí va la cosa Ahora estamos trabajando Para poder salir adelante Qué bueno Y ese proyecto Nuevo que traen ahorita Así es Ahorita traemos Ese proyecto De los videos Esos Grabando los videos En vivo También próximamente Vemos videos en vivo De unos corridos De mis composiciones Y que vienen Machina por ahí Con unos dos meses Por ahí ¿Te salen muchos jales Del correo? Gracias a Dios Sí, bastantes pedidos Órale Bastantes pedidos Fíjate A la raza le gusta Como compone uno Y pues Uno le echa las ganas Pues hay que te contraten Ahí para que Le mandamos un saludo Por ahí Unos petición Un corrido Chingo Ahora irse En un cable Ahí ya está Y no No, está bien A ver ¿De qué otras cosas Platicamos? ¿Qué algo que quieres Hablar tú? Lo que quieras Lo voy a editar ¿No crees que vas a ganar? Sí, sí, sí Lo que quieras Lo que quieras A ver De proyectos De este Alguien con que has tocado Con que Alguien que te ha ayudado A la mano Ándele, ándele ¿Y qué te ha ayudado aquí Es cada charla Enseñando acá El bajocesto? Pues fíjate que Mi abuelo tocaba Mi abuelo tocaba Con un grupo de arispa Que se llamaban Los astros Son hermanos ellos Los astros Y tocaban ellos Y mi abuelo Me enseñó bastante Cuando empezó a tocar Y me decía No, que así, que así ¿Pero la guitarra? La guitarra, ándale Y el bajocesto Lo aprendí viendo YouTube La neta Viendo YouTube Lo que leo a mucha gente Que Pues siempre me dice Que saca la guitarra Y no sé tocar Esta madre es muy pelada Sí Pues está Yo pienso que está más fácil Que una guitarra Esta El bajocesto, sí Sí, está más fácil Que una guitarra Y pues para Y me gusta más El sonido del bajocesto Llena más Sí, sí, sí Y para el estilo Y para el estilo Eso es ideal La neta Estabas escuchando La Ya que estamos haciendo Casi la El mismo ruido Que Pepe Garza Estaba mirando Eliseo Robles Que dijo que hizo El bajo quinto ¿No lo viste? Sí, sí Que le quitó Las cuerdas de arriba Sí, no Que a mí también Se me hizo muy curioso Ese dato Sí Yo cuando Empecé a tocar Pues yo conocí El bajo quinto Yo nunca Pero dice uno El bajo sexto Impuesto a decir Saca el bajo sexto Bajo sexto, ándale Nadie dice el quinto Nadie dice el quinto Ándale Apenas la nueva generación De los morros ahorita Que andan saliendo Andan No, que préstame el quinto Que el bajo quinto Y eso Pues yo lo conocía Como bajo sexto Y tenía pues las diez cuerdas No más ¿Qué te iba a decir? Pero casi no se miran A bajo sexto Ya no Apenas los norteñones de corazón Que por ahí Pienso que intocable Usa el bajo sexto Todavía Se me hace que sí Pero yo digo Más tejano Te iba a decir Sí, sí Más tejano Ándale Pues a mí se me hace más cómodo Tocar un bajo quinto No, pues sí Más tejito Pues y la cuerda No ocupa la De arriba Sí, sí La neta A lo mejor antes Lo ocupaba Porque Pues tocaban más a capela Más a capela Y para bajarse solo Nunca he visto tocar El coronel reina Dijo que le Del bajo sexto En el video Dijo que el coronel reina Iba a tocar acá Y dijo Quítale la cuerda de arriba Algo así Sí Pues yo pienso Que el coronel reina Era uno de los primeros Y de los mejores Que De los pioneros Del bajo sexto Pero era muy ágil Muy ágil Exactamente En esos tiempos No se usaba mucho La agilidad Que Como los ¿Cómo se llama? Los alegres de Eran Eran derechitos Derechitos Así toco yo Porque Muy bueno Yo también No, no Pero si le rascas Pero poquito No, hay gente Que Si le metes Tu arreglitos Ahí que no Sí Lo que La pura mentira Es que eso Pero hay poquito También todas esas Que así que Como la La corredora De bajo sexto Como segundeados Acá Sí De vez en cuando Nos aventamos Esas 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 A dormir Pues yo te ensayo Dos o tres veces Y se oyen bien No, muchas gracias Fíjate que ya tenés rato Sin ensayar Pero pues Como ahorita Pasa un trabajo Con el trabajo Ahí pues Ahí se entiende Uno y otro Dejamos de tarea No, que para el sábado Hay que sacar Esta canción Y para las grabadas También hacen así Para las grabadas Sí ensayamos Por ejemplo Como mi compa Alejandro Vive en Sedona Y el Mayel El chamaco Vive en Navaprieta Entonces uno batalla Para venir o qué Pues batallamos A la hora de ensayar Pues porque Vienen los viernes Ellos viernes, sábado Y domingo Están aquí Ya el domingo Y la noche se van Y para la hora De grabar un disco Necesitamos programarnos Con tiempo Pues para Para poder ensayar Es una pela Sí, sí Es una pela Diferencias Y entonces Entre semana ¿Cómo la haces? ¿Sabes qué? Lo comente Eh no Pues entre semana Yo ensayo en mi casa Mientras uno ya sabe En mi casa Yo trato de componer Durante la semana Trato de componer Y al igual El Eddie Pues me imagino Que ensaya en su casa También Pues si sale Tocate Ah pues mira Ahorita tenemos Muchos amigos Que nos habrá Echando la mano Pues sí Hay muchos músicos Muchos músicos Bueno ahorita Le mando solo A mi compa Juliana Mi compa Tutti Juleacito Mi respeto Los viejones Son muy buenos músicos Y son los que me echan la mano A la hora de que De que cae un trabajo Durante la semana No que vengan Siempre están por esto Digo No Juliana Yo lo vi desde que empezó Y la neta Y tú te ni se diga No el tú te muy bueno Para recontar Y canta bonito Sí canta bien Y te avienta una segunda Bien perra Bien machista Nosotros tocamos aquí A la madre Qué cona No los dos cantan A mi machina Neta Y al igual Cuando ellos les sale El trabajo Que le hace falta Un elemento Me hablan a mí Yo hablo con ellos También ¿Cómo se llama amigo Es amigo de todos Ah su grupo Se llama Los Reales de Caborca Los Reales de Caborca Lo vamos a invitar Yo lo invito A Los Chorones Y está muy bueno Muy buena música Neta que sí No Este Juliancito Pensó de Yo lo vi cuando empezaba Con el Sibiri Con el Damián Sí Mándosele mi copa Sibiri también Sibiri y la sierra Ahí cuando lo invitamos También para acá Sí No va a que se jale Mi copa Trae buenos curridos No hay buen Damián Ya trae Ya me llamamos Don Freddy Vino Don Freddy Vino Cherito La ha venido Martín Barrios Y pues ahí va la cosa Puro bueno Puro bueno Pero gracias por venir Gracias a ti Que le dan por invitarnos Ojalá que lo podemos Hacer más seguido Así de los nuevos proyectos Y sacar videos Acá Y luego para otros Mejor traemos otro grupo Ándale Para echar una rola No sería mala idea